... Guido Itelo, usted estuvo reunido con el Ministro Cavallo y el tema de las Malvinas ha cobrado una nueva dimensión a partir de las declaraciones del propio Canciller y del Presidente Mena. No hay duda. Yo creo que dentro de los aires frescos, en esta gran revoluta que está haciendo el Presidente en la política argentina, se incluye este enfoque pragmático que defiende nuestros derechos fundamentales, pero que se viene a considerar los aspectos prácticos comerciales. Yo creo que esto es parte de esta gran perestroika, no sé cómo llamarla, que ha hecho el Presidente, y que realmente ha revolucionado la política argentina y la política de las relaciones internacionales también de la Argentina. En este sentido, usted va a ser embajador en Estados Unidos. ¿Qué papel puede tener Estados Unidos cuando aparentemente va a haber un cambio también de estrategia en la negociación y buscar vínculos más directos? Mire, lo de embajador me alegra el buen augurio. Le señalo que hay una instancia en el Senado y hay un placer americano. Uno puede hacer cierta de sus posiciones, porque yo quiero ser respetuoso de los hechos institucionales, pero bueno, acepto que hay un camino más o menos en la dirección que usted señala. Bueno, entonces le repito la segunda parte. ¿El papel que puede jugar Estados Unidos acercando ambas partes? Bueno, en el caso de Malvinas, dice usted. Mire, Estados Unidos tiene un rol muy importante que cumplir, en este como tantos temas. Gran Bretaña es un aliado estratégico fundamental para Estados Unidos, hecho que yo creo que a veces en el pasado hemos ignorado. Además, hemos tenido en el pasado una buena relación, y las relaciones en Estados Unidos están pasando por un excelente momento, y yo creo que en la medida que se intensifiquen las líneas pragmáticas y desideologizantes que ha sugerido el Presidente de la Nación y que ha reforzado el Canciller, me parece que efectivamente Estados Unidos puede cumplir un rol de amigable componedor muy importante. Gracias. 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 Gracias.